de la Universidad Michoacana, vamos a compartir con ustedes media hora, 30 minutos de información que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de Radio y Televisión Nicolaita, ¡bienvenidos! Ya iniciamos con carácter universitario. La Semana Internacional del Cerebro es una campaña mundial de divulgación científica fundada y coordinada por la Alianza Dana de los Estados Unidos y Europa. Esto con el objetivo de fomentar la conciencia pública sobre los avances y beneficios de la investigación sobre este órgano. Año con año, durante este mes de marzo, se unen de manera simultánea hospitales, agencias gubernamentales, asociaciones, instituciones científicas y universidades, además de escuelas de más de 100 países. Es aquí en Michoacán, en el Museo de Historia Natural, Manuel Martínez Solórzano, que es la sede en Michoacán. Por ello, se celebra esta Semana Internacional del Cerebro y Fernando Jaramillo entrevistó al doctor Miguel Cervantes. Vamos con este tema y vamos con Fernando. Así es, ya nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Les comento que del 25 al 29 de marzo de este año se va a llevar a cabo la Semana Internacional del Cerebro en el Museo de Historia Natural, Manuel Martínez Solórzano, de nuestra máxima casa de estudios. Para informarnos acerca de este evento se encuentra en el estudio el doctor José Miguel Cervantes Alfaro, con quien vamos a charlar acerca de los pormenores de este destacado evento que se lleva ya tradicionalmente en este museo. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Efectivamente, este mes, el mes de marzo, se conmemora a nivel mundial la Semana Internacional del Cerebro. Una acción promovida por una gran cantidad de científicos que en todo el mundo se han dedicado a estudiar a través de distintos campos de las neurociencias el funcionamiento del cerebro. Y desde el año de 1996, a través de la Society for Neuroscience, han convocado para que todos los países donde haya investigadores e interesados en el conocimiento del cerebro se conmemoren en el mes de marzo y se dedique una semana a la difusión del conocimiento acerca de esta importante parte esencial, fundamental de nuestro organismo. La Semana del Cerebro se conmemora simultáneamente en más de 90 países, más de 3.000 instituciones, según los datos estadísticos que se tienen a la mano. Y en la localidad, en la ciudad de Morelia, habiendo varios grupos de investigación y varios profesionistas y académicos interesados en el campo de las neurociencias, tanto en la Universidad Michoacana como en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No podíamos quedar al margen de esta importante actividad que es difundir el conocimiento acerca del cerebro y qué mejor ocasión que la coincidencia con el momento, las fechas en que se está realizando esto en todo el mundo. Doctor, nos gustaría que puntualizara acerca de cuáles son las actividades específicas que se van a llevar a cabo en esta Semana Internacional del Cerebro en el Museo de Historia Natural. Si va a haber conferencias, stands o de qué manera el público va a poder acceder a toda esta información que ustedes estarán mostrando en esta semana. Las actividades relacionadas con la Semana del Cerebro ya se iniciaron en el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana. Incluyen talleres, exhibición de cerebros, hay una sala especial dedicada a exhibir especímenes de cerebros, hay carteles relacionados con diferentes temas de relevancia que pueden ser visitados y que pueden ser motivo de explicación por jóvenes de estudiantes de medicina en las áreas de la salud que estarán con nosotros apoyándonos para atender a todas las personas interesadas en conocer más acerca del cerebro. De manera que va a haber múltiples actividades para el público en general, para niños, para jóvenes, para adultos. Y desde luego, como culminación de estas actividades, a partir del día 25, del lunes 25 del mes de marzo, se tiene programadas un ciclo de conferencias ahí mismo, en el Museo de Historia Natural, por la mañana, en donde diferentes académicos tratarán temas muy importantes, temas que todo mundo debiera de conocer como una estrategia de estar informado acerca de lo que ocurre en nuestro cerebro. Y este año, la mayor parte de los temas coincide en el conocimiento de los procesos cerebrales que están involucrados en una de las expresiones más importantes del cerebro, que es el comportamiento. Se va a hablar de las bases estructurales y funcionales de la conducta. Se va a tocar el tema de las conductas afiliativas, de las conductas de riesgo, de las modificaciones del comportamiento de los individuos ligadas a la administración o a la ingestión de alcohol, de etanol. Se va a hablar de conducta maternal. Se va a hablar de la flexibilidad de la conducta, dependiendo de las situaciones en las que se enfrenta o en las que está involucrado el individuo, momento a momento durante su vida. Y desde luego, algunos otros aspectos importantes como lo que implica para el cerebro la nutrición, el aporte continuo de nutrientes para su buen funcionamiento. Doctor, un tema muy interesante y la manera de abordarlo, sin duda alguna, también el poder tener la oportunidad de conocer, como usted dice, nuestro cerebro que se va a llevar a cabo la Semana Internacional del Cerebro del 25 al 29 de marzo. Esto será en el Museo de Historia Natural. Nuestra máxima casa de estudios estarán apareciendo por ahí los detalles para cualquier información que estén interesados en alguna duda que tengan. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ustedes por la invitación y los esperamos a todos en la Semana del Cerebro 2019. Muchas gracias. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. Recuerden, es del 25 al 29 de marzo a través de conferencias, talleres, exhibición de cerebros y la participación de especialistas que se da a conocer lo más actual de este órgano. Vamos a hacer esta pausa. Tenemos más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Gracias por ver el video. Esta semana, el doctor Alberto Gómez Tagle, investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, el INIRENA, dio a conocer los avances de su investigación que ha realizado hace ya más de seis años sobre el lago de Siragüen. Es Fernando Jaramillo que platica con el doctor Gómez Tagle sobre la situación en la que se encuentra en este momento el manto acuífero. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya se encuentra en el estudio el doctor Alberto Gómez Tagle, quien es investigador de nuestra máxima casa de estudios. Con él vamos a hablar acerca de una investigación muy interesante sobre las condiciones en que se encuentra el lago de Siragüen. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola Fernando, muchas gracias por invitarme una vez más aquí al estudio y bueno, pues venimos a platicar contigo y con el auditorio sobre este tema que es tan interesante y tan relevante en este momento. Que nos comenten qué consiste este proyecto de estudio sobre la calidad del lago, si se puede decir, o la situación en la que se encuentra el lago de Siragüen. Sí, bueno, en el caso del lago de Siragüen hemos estado trabajando ya desde hace varios años. En 2013 yo fui comisionado, tuve la responsabilidad de integrar un equipo multidisciplinario con diferentes profesores e investigadores de la universidad, tanto del Instituto donde yo trabajo, del Instituto de Recursos Naturales, como de la Facultad de Biología, como del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Hicimos un trabajo muy fuerte, muy importante en ese momento, que teníamos unas condiciones en las cuales el lago de Siragüen había cambiado de color, básicamente. A partir de ese trabajo, que lo pueden encontrar, está en línea, publicado desde hace ya varios años, empezamos a seguir, a hacer el seguimiento de este cuerpo de agua y bueno, actualmente tenemos seis años tomando datos de manera periódica acerca de las condiciones que tenemos y la situación que tenemos actualmente. Al respecto, Fer, te puedo platicar que tenemos varios proyectos, en diferentes momentos ha sido un proyecto u otro proyecto que los que han estado financiando, tanto con fuentes propias de la Universidad Michoacana, de la Coordinación de la Investigación Científica, como con fuentes externas, proyectos de apoyo de CONACYT, o proyectos de apoyo del Gobierno del Estado, o proyectos de PRODEP. Entonces, no es un proyecto único, sino es una línea de investigación a largo plazo, de lo que te voy a platicar el día de hoy. Bueno, seis años se dice fácil, pero seis años de tomar datos, analizarlos y tener resultados, no es tan sencilla. Doctor, en el caso específico de Siragüen, ¿qué es lo que se ha encontrado o por qué se inicia el proyecto de dar a una investigación que arroje datos específicos sobre el fenómeno de Siragüen? ¿En qué consiste esto? Bueno, lo que nosotros tenemos ahorita y lo que nosotros estamos viviendo este principio de año 2019, es que a partir de más o menos la segunda semana de febrero, mucha gente ha notado que ha cambiado el color del agua del lago. El agua cambió de un color verde, perdón, de un color azul oscuro, azul profundo, muy bonito, hacia un color verde limón. Nosotros hemos estado monitoreando, tenemos datos cada seis meses o cada mes, los últimos datos los sacamos la semana pasada. Y entonces, a partir de que nosotros detectamos este ligero cambio, empezamos a tomar mediciones cada semana. Esto estamos midiendo y tomando, recabando información. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros análisis, nuestros datos? Bueno, el cambio de coloración se debe básicamente a que tenemos un florecimiento de algas, una cantidad de algas muy grande. Hicimos análisis de metales pesados tanto en 2013 como actualmente, en octubre hicimos análisis de metales pesados. No obtuvimos resultados significativos respecto a la mayor cantidad de metales pesados. Muchas personas, incluso yo mismo pensaba que teníamos contaminación de metales pesados en el agua de Sirahuen por la actividad en Santa Clara. Pero lo que encontramos es que sí hay metales pesados, pero no están en el agua, están en el fondo del lago. Están, digamos, secuestrados por el sedimento en el fondo del lago. Ese trabajo lo coordinó la doctora Israde en 2013 y nosotros reanalizamos muestras recientes. Pero eso se viene precisamente de los desechos de Santa Clara. Históricamente es una situación interesante porque en Santa Clara ya no se realiza mucho trabajo de metalurgia, se realiza trabajo de transformación. Entonces, para muchos artesanos del cobre resulta más económico producir las piezas artesanales a partir de cobre que compran ellos de fuentes industriales. Ya no se realiza tanto proceso de transformación metalúrgica que es lo que puede generar las condiciones de contaminación. Esa es una de las cosas que encontramos haciendo trabajo de campo directamente con los artesanos. Muchas de las fuentes para las artesanías de cobre, pues las consiguen ellos a partir de compras de cobre con proveedores mayoristas industriales. Y ellos lo transforman para producir sus piezas artesanales que, bueno, cada uno va a decir que son cosas preciosas, ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado que no tengamos esa cantidad de metales pesados que yo personalmente consideraba que podíamos tener en la columna de agua. Eso lo tenemos ya bien, bien registrado. Lo que sí tenemos es una cantidad muy importante de fósforo. Fósforo que funciona como fertilizante. Cuando ustedes o cualquier persona del auditorio que tenga contacto con el ambiente de campo, vamos a las parcelas y uno de los principales fertilizantes que se aplica es el fosfato triple. Entonces, esto hace que las plantas de maíz o las plantas de lo que sea crezcan mucho más. Nosotros tenemos en el agua de Sirahuen una cantidad importante de fosfatos. De fosfatos y de nitrógeno en diferentes formas. ¿Y qué funcionan? Como fertilizantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que le estamos echando, digo, le estamos echando como sociedad, le estamos echando fertilizante al agua del lago. En una o en otra forma. ¿Cuáles son las formas en las que está entrando el fosfato? Fosfatos se entran a partir de los detergentes. Los detergentes tienen productos fosfatados que permiten que la ropa sea limpiada más fácilmente. Contrario a lo que viene siendo el jabón de barra. Es más eficiente un detergente para quitar la suciedad, la mugre de la ropa, que un jabón de barra. Pero contiene estos elementos, estos compuestos. Otro de los orígenes de este material son las aguas hervidas. Estas son las aguas residuales. En Santa Clara y en Opopeo tenemos un estimado de 28 mil personas que va al baño todos los días, que se baña todos los días. Entonces, esta agua va a una planta de tratamiento. De acuerdo con la información que tenemos y que hemos platicado con el presidente municipal en Salvador Escalante, no se está tratando toda el agua que está llegando ahí. ¿Por qué? Porque no existe la infraestructura para colectar toda esta agua y tratarla de manera eficiente. Se trata parcialmente y solamente un poco de esta. Y el tercer punto es que tenemos un cambio de uso del suelo. Sí, vamos a una pausa porque en este bloque se nos agotó el tiempo y regresamos precisamente con esta información para continuar ampliando más. El lago de Ciroagüen está situado en una región meramente turística y se considera como uno de los lagos más importantes de la región por su impacto ambiental y su atractivo visual. ¿Quién no conoce este bello lago de Ciroagüen? Y si no, los invitamos a que lo conozcan. Vamos a hacer esta pausa. Regresamos con información de la Universidad Michoacana. En el bloque anterior, el doctor Alberto Gómez Tagle platicó con Fernando Jaramillo. Ya lo veíamos sobre la salud del lago de Ciroagüen. Y en esta segunda parte es esta entrevista que aborda el tema de cómo podemos preservar la calidad del agua del mismo a través de educación, conciencia, reducción del uso de agroquímicos. Es el tratamiento de las aguas residuales, la deforestación y también el cambio de uso de suelo. ¿Qué es para continuar con nosotros? Estamos aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estábamos hablando acerca de una investigación muy interesante que se realiza por parte del doctor Alberto Gómez Tagle respecto a las condiciones del manto acuífero de Ciroagüen. Y con él vamos a hablar acerca, o nos quedamos en el corte, sobre las cantidades de fosfato que se encuentran en esta zona. Doctor, ¿qué otras cosas se han encontrado respecto a esta investigación que se ha realizado? Sí, por ejemplo, lo que estábamos platicando, Fernando, en el caso de la otra fuente de ingresos de fosfatos, lo que tenemos detectado es que tenemos un cambio de uso del suelo bastante importante en la cuenca de Ciroagüen. Tenemos una superficie que incrementó, muy importante, que viene siendo el cultivo protegido, la agricultura protegida, que viene siendo los macotúneles invernaderos para cultivo de lo que son las frutillas, los berries. Pero también tenemos un incremento muy grande del área dedicada al cultivo del aguacate. Y entonces, estas fuentes nos están proporcionando productos agroquímicos que van a dar al cuerpo de agua, en forma de fosfatos o en alguna otra forma transformada, y nos están funcionando como fertilizantes de lo que vienen siendo estas algas. Al escuchar esto, ¿qué es lo que se está generando como consecuencia? Cuando está abundante alga, cuando se están generando todavía, como dicen, más alimentación sobre las algas, ¿qué es lo que va a provocar en un futuro si esto sigue creciendo, doctor? Mira, de entrada lo que tenemos es un cambio de coloración. Un grupo de algas que es muy importante, que está presente y que ha estado presente desde hace millones de años, son las cianoficias, es un tipo de alga muy característico porque es una alga primitiva. Entonces, cuando tenemos incremento de este tipo de nutrimentos en el cuerpo de agua, pues entonces crecen mucho. Y es cuando vemos algas, los cuerpos de agua con colores verdes, verdosos, ¿no? Incluso han empezado a aparecer en el agua, es decir, agua en natas formadas por estas mismas algas, pero ya cuando están muertas. El detalle de este tipo de algas es que la microcistis genera una toxina que se llama microcistina. Esta puede ser eventualmente tóxica para los seres humanos y para los mamíferos y para otros animales. En caso de que se incrementen las cantidades de alga, podría existir una situación en la que pudiéramos tener microcistis en cantidades suficientes para poder generar materiales de este tipo que pueden llegar a ser tóxicos, como ya lo mencioné. Ahora, que tengamos este género no quiere decir que tengamos agua tóxica. Eso no es una relación directa, porque tenemos muchas especies de este género. Ahorita en los laboratorios de la Facultad de Biología, los colaboradores de este proyecto, están determinando la identidad taxonómica de estas algas, por un lado, para saber si son las algas que pueden generar daño o no. Pero además, estamos analizando el agua para saber si tenemos presencia de posibles toxinas o no. No te puedo decir ahorita si las tenemos o no, porque las muestras están siendo analizadas. En este momento que estamos platicando, están siendo analizadas. ¿O sea, no se puede decir que existe un lago contaminado como tal? Sí está contaminado, pero por el momento no te puedo asegurar, con datos científicos robustos y de manera inequívoca, para decirte si hay un riesgo o no hay un riesgo por esto. Nosotros tenemos que constatar esta información. Ese es nuestro trabajo académico. Tenemos que constatar la información, proveer información contundente y muy clara para poder decir, ah, esto es lo que está ocurriendo o esto es lo que no está ocurriendo. Pero es lo que tenemos en este momento respecto al agua, es ira vuelta. Doctor, estamos hablando de una problemática sin duda importante, sin duda muy palpable. Antes de que ocasione que, como usted menciona, este lago se convierta en un lago contaminado y que realmente se pierda incluso, no sé si, la calidad del agua como tal. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer para revertir un poco el daño que se está ocasionando? Sí, mira, lo que tenemos que hacer como sociedad, primero es tomar conciencia de las acciones que tenemos. Entonces, cuando yo he ido a dar pláticas a las comunidades, a Siragüena, en 2016 organizamos un foro. Muchas personas no tenían idea de que sus acciones cotidianas, de que su lavar de ropa tenía un efecto sobre la calidad del agua del lago, que podía tener un efecto en temas de los sobrecimientos de algas. Entonces, tenemos que concientizar a la gente, explicarle en términos qué es lo que está ocurriendo, para poder tomar acciones. Es como yo lo mencionaba hace un rato, lo mencionaba, ¿qué es lo que tenemos que hacer para quitarnos las cucarachas de la casa? Pues podemos aplicar insecticida, podemos limpiar la casa o podemos cambiar de hábitos. Finalmente, no vamos a tener cucarachas en la casa si no dejamos comida para las cucarachas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La estrategia va a ser no dejarles comida a las algas, número uno. Número dos, tratarlas de eliminar. Número tres, concientizar a la gente de que sus actividades se están llevando a cabo y que tienen que ver con esto. Tanto las personas que se dedican a las actividades agropecuarias, con el uso de agroquímicos, como la gente en el municipio de Salvador Escalante, que está utilizando el agua, que utiliza el agua y que tiene problemas de tratamiento el agua, porque no se está tratando de manera completa. Necesitamos mejorar las plantas de tratamiento, pero para esto habría que conseguir financiamiento para poder pagar. Y la gente tiene que decir, bueno, que me den el agua, pero también tienen la obligación, tenemos la obligación de decir, bueno, pago por el tratamiento de agua para que esta agua no se vaya tan sucia. Y la otra es el tipo de productos que utilizamos. Hay lugares en otros países en donde los detergentes con elevado contenido de fosfato simplemente están prohibidos. Entonces, estas son diferentes alternativas que nosotros podemos vislumbrar. Podemos tener acciones reactivas muy rápido, pero la idea es poder trabajar a corto, a mediano y a largo plazo. Hay casos extremadamente exitosos en muchos lugares del mundo donde este tipo de problemas lo han resuelto. Tenemos el conocimiento, como humanidad tenemos el conocimiento y la tecnología para resolverlo. Doctor, sin duda alguna un trabajo muy importante finalmente que nos resumiera qué es lo que se tiene que hacer de inmediato ya, aparte de lo que dijo. Inmediato, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es conscientizar a la gente, proporcionar la información verídica, constatable y evitar el problema del teléfono descompuesto. Los medios son muy importantes en esto, el trabajo que hacen ustedes a través de los medios es muy importante para hacerle llegar información a la gente de manera clara y evitar que haya, digamos, los chismes de las redes sociales y los mensajes amarillistas de las redes sociales. Este es número uno. ¿Hay oportunidad de rescatarlo? Claro que hay oportunidad de rescatarlo, siempre hay oportunidad de rescatarlo. Tenemos el conocimiento como humanidad, como sociedad, tenemos el conocimiento, sabemos cuáles son los problemas, ahora tenemos que llevar a cabo esas ideas, esos proyectos y yo invito a la sociedad, invito al auditorio completamente a que se sume, a que tome conciencia y a que tome acción para resolverlos. Doctor, muchas gracias por esta información que nos permite acceder a esas investigaciones que de manera muy interesante están llevando a cabo. Esperamos poder contar con más porque usted tiene un trabajo muy arduo de investigación aquí en la Universidad Michoacana. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y muchísimas gracias a tu auditorio por estar aquí escuchándonos y viéndonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Acercar a los pequeños a la ciencia y a la tecnología porque ya dio resultados. Ya hay investigadores que surgieron de los primeros tianguis de la ciencia. Los esperamos 29 y 30 de marzo aquí en Ciudad Universitaria. A nombre de este gran equipo yo me despido, soy Areri Sánchez. La próxima semana tenemos más. Hasta entonces. Chau. Gracias.